Cololeye En todo contemplarte Porque en todo alientas Interior y última energía Donde todo consiste Donde todo consiste En todo descubrirte Perforando la cáscara Bella o destrozada De todo lo que vive De todo lo que vive En todo anunciarte Próximo e inédito Venturoso futuro Surgiendo del abismo En todo anunciarte Próximo e inédito Venturoso futuro Surgiendo del abismo Cololeye 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 Ora dando tu costado Ora dando tu costado En todo amarte Dios íntimo y universal En el abrazo que enternece Y en la comunión cósmica En la comunión cósmica En todo servirte Elaborando la convergencia Elaborando la convergencia en ti Cierta e imposible De todo lo que existe En todo servirte Elaborando la convergencia en ti Cierta e imposible Elaborando la convergencia en ti De todo lo que existe Cierta e imposible De todo lo que existe Cierta e imposible Cierta e imposible Elaborando la convergencia en ti Bermuda la convergencia en ti Un gran lloc Dere todo lo que existe Cierta e imposible 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 En todo contemplarte, en todo descubrirte, en todo anunciarte En todo sufrirte, en todo amarte, en todo servirte Olo-Lei, leonla Polole, 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 le lo la. Polole, polole, le lo la. Le lola, sonríe. Que calor, que calor. Sufrirte en todo mi fuerte, en todo servirte. Le lola, le lola.